Aquí está amigos, los camarones, así como me van quedando. Hemos perdido esa picada, muy buena picada amigos. Miren amigos, la primera captura del día, un bonito red pero lamentablemente hay que soltarlo, recuerden que aquí en la bahía de Tampa están prohibidos. Así que hay que soltarlo, ahí está, debe tener unas clases como 18 colocadas pero hay que soltarlo. Súper amigos, y nada, pues bienvenidos una vez más a mi canal, aquí estamos en la bahía de Tampa, miren cómo está el tiempo, miren cómo está el aire, miren cómo están las olas, el tiempo está súper feo pero aquí estamos para ustedes amigos, no se lo pierdan. Ahí está amigos, miren qué blancron es el más bonito, pues debe tener unas 17 pulgadas. Pues recuerden que este para llevarlo tiene que ser más de 14 pulgadas, vamos a medirlo. Pues tiene 15 y medio amigos, ahí está. Pues recuerden amigos, que estamos pescando aquí en la bahía de Tampa, con camarones vivos. Recuerden que muchas personas los ponen de la manera que ellos quieran, con la cabeza, con la cola. A mí me funciona así. 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 La Vida La ciudad de Villanueva Debe de tener como unas 15 libras, vamos a soltar. Miren amigos, aunque me parece que está un poquito chiquita, la vamos a medir. Bueno, afortunadamente ya el tiempo ha mejorado un poquito, así que esperemos que caiga algo más. Pues solamente tiene nueve pulgadas. Miren. 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 tiene 11 pulgadas y medias miren esto amigos que belleza esta debe estar como unas 13 pulgadas vamos a medirle a ver qué tal mide 12 amigos 12 pulgadas ahí para ustedes recuerden que es una cubereta o mangroo snapper ahí está amigos ahí llegué bueno amigos pues eso ha sido todo por hoy aquí vean lo que he podido agarrar tengo este buen black drone, osea turbina negra, tengo dos cubretas esta una, esta la otra y este galleguito bueno amigos pues eso ha sido todo por hoy como pueden ver el cielo ha estado fatal sinceramente tengo todos los pies ya mojados la mitad del short todo mojado pero igual aquí seguimos para ustedes recuerden que aquí estamos en la bahía de Tampa pescando con camarones porque el tiempo está muy malo sinceramente las varas largas aquí no van a funcionar ahora mismo y si están buscando ven y si están buscando algún lugar donde esté calmado amigos, saca de ese lugar calmado y venga para donde está todo el oleaje aquí con camarón vivo están picando no le tenga miedo al oleaje no le tenga miedo a mojarse